y con esa pasión que caracteriza cuál es tu experiencia en cuanto a esta actividad que tuve realizado es una experiencia de hacer muchísimo en la calle en la calle hasta las cosas más que ha el gobierno nos permite expresar donde nos fijan a los hijos son muchas experiencias hay una violencia cotidiana con los funcionarios de vía pública del gobierno del distrito federal cuando deberían de dar la posibilidad a gente con esa inquietud artística como la tuya si realmente le digo los músicos generados con la propia manera igual que la vendimia pero pues nosotros somos artistas no estamos haciendo nada exactamente es un trabajo son cosas bonitas no tan bonitas pero al final del día yo lo hago perfecto es algo que me gusta eso es muy bien perfecto por lo que si las escribes tu o tengo composiciones propias pero también tengo covers yo en la calle tengo covers y me gustaría escuchar para que la gente vea la calidad de voz que tiene su timbre de voz y gracias por atender la tardeada tv si quieres mandar un saludo a la tardeada tv y presentar presentar la canción que vas a hacer voy a tocar algo de algo de mi cama espero que les guste anúnciala y la renta adelante adelante a las 6 y si encima le toques de caja despidete casi siempre se le hace de día mientras maría ella se ha puesto en pie ha hecho la casa me ha hecho hasta el café y el espíritu y el espíritu me dio desnudar maría ella cansada y saluda sin mucho afán quiere cantar respira otra pared y maría se muerda las que andaste en el café maría maría dice el sexo con beso traigo y trabajo en un almacén cuando se seca que no hay más que un sumier y taciturno casara por turnos cruces cruces y navales por una mujer frías unidades descontando al alba sonidos que tienen el mar para amanecer no me lo imaginan que no hay más que no lo es que se le va a hacerlo y que no hay más que se esplenderme y que ya está y no hay más El pobre Mario se quiere morir Cuando se siga, va para descubrir Que salía con compañía Luz en navajas por una mujer Brilla cruidades despuntando al alma Sangres que tienen en mal, bailaban el ser Sobre el mar, de bruces, tres cruces Una en la frente, la que más soñó A otra en el pecho, la que le amado A mi el veneno dijeron Los trocaditos en felicidad Brilla cruidades despuntando al alma Mientras espacios, desigualdades despuntando al alma Luz en navajas por una mujer Brilla cruidades despuntando al alma Sangres que tienen en mal, bailaban el ser Mientras espacios, desigualdades despuntando al alma Mientras espacios, desigualdades despuntando al alma Yates despuntando al alma spaces y son atacades despuntando al alma Mientras espacios, desigualdades despuntando al alma Gracias por ver el video